Estamos en conexión por videoconferencia con el domicilio de uno de los imputados en la presente causa. ¿Escuchan bien? Más o menos. ¿Se puede mejorar un poco el audio, la claridad del audio? No sé si es destacado desde allá. Desde allá. ¿Desde acá? Sí, por favor. Si se puede mejorar un poquito la calidad del audio porque se oye muy pastoso, no se entiende bien. Perdón, señora. El operador acá en la casa del domicilio es de la sala que tiene que subir el volumen, señora. Acá estamos en el tope. Buenos días, señor Timerman. ¿Nos ve? ¿Nos puede ver? Sí, buenos días. ¿Me puede decir, por favor, su nombre y su apellido completo? Héctor Marcos Timerman. ¿Su profesión? Justo pasó un avión por aquí. Le pido disculpas. ¿Nos puede repetir esto último? Justo pasó un avión por aquí. Le pido disculpas. ¿Nos puede repetir esto último? Por favor, ¿podemos desde lo técnico mejorar? Señor Timerman, ¿su nacionalidad? Señor Timerman, ¿su nacionalidad? ¿Hubo alguna cuestión técnica ahí que sacudió la imagen? No, no. ¿Me escuchas ahora mejor? Sí. Adverto que, conociendo dónde están sucediendo los hechos y cómo están sucediendo, me parece que la dificultad es que no han llevado un micrófono. Me parece que la dificultad es que no han llevado un micrófono. Doctor, un segundo, con autorización de la presidencia. Los que tengan el teléfono, por favor, en silencio. No tenemos problema que el teléfono esté prendido, pero por favor, en silencio, porque a la complicación inicial que tenemos con el audio, le sumamos algún teléfono prendido y se nos dificulta más la... Tanto acá como allá, por favor, en el domicilio. Me pareció entender por lo que manifestaba la defensa. ¿Se escucha? No. ¿Señora Presidente? ¿Señora Presidente? Sí, doctora. Sí, el problema que tenemos es que en las partes, en este caso el fiscal, no están hablando al micrófono y acá no se escucha bien. A usted se la escucha bárbaro, pero al fiscal y a las partes... Ahí me escuchan. Ahí sí. Ahí me escuchan. Perdón, perdón. Me parece que tenemos que parar, porque... Estábamos diciendo eso con el colega. Hace una hora que está dispuesto ahí y no han llevado ni un micrófono. Yo entiendo las dificultades que puede haber, pero quería hablar. Yo estuve manteniendo la situación porque desde hace mucho tiempo me está pidiendo que quiere hablar. Vamos a hacerlo, sí. Pero así no se puede. Sí, doctor, tiene completa razón. Estamos acá viendo cómo lo vamos a resolver para el día de hoy, eventualmente en horas de la tarde. Gracias.